Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestras dioses y de San Cristóbal Tiempo Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra actualidad católica La diócesis de San Cristóbal realizó oración por Francisco ante ataques en su contra El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Ha hecho un llamado a los fieles de su iglesia local a realizar una jornada de oración este pasado jueves Por el Santo Padre ante los ataques de difamación contra él que ha vivido en Roma y desde hace varias semanas en Venezuela Ante los ataques anónimos con Francisco, nuestra diócesis de San Cristóbal Reiteramos nuestro cariñoso comunión y adhesión filial a él Este jueves 9 de febrero la hora santa sacerdotal en todas nuestras comunidades fue ofrecida por él Escribió el obispo en su cuenta de Instagram, arroba M Moronta Ya el obispo había lamentado los ataques contra el sumo pontífice en la humilidad del domingo pasado En el seminario diocesano Santo Tomás de Aquino En Roma, quienes se creen dueños de la doctrina a ofender Quieren ofender al Santo Padre queriendo ocultar la luz y la sal Que Francisco está dando al mundo con sus enseñanzas y testimonios Expresó Monseñor Moronta haciendo referencia a los carteles arroísimos contra el Papa Que aparecieron en las calles vecinas al Vaticano Conferencia Episcopal Venezolana La diócesis de Maracay realizará el segundo Viacrucis Luz, Paz y Reconciliación para Venezuela Luz, Paz y Reconciliación para Venezuela es el lema del segundo Viacrucis de la ciudad Que realizará el próximo domingo 2 de abril a partir de las 3 de la tarde En la primera reunión organizativa que se llevó a cabo en las instalaciones del Seminario Mayor María Madre de la Iglesia El equipo organizador del evento acordó que el recorrido que seguirá esta manifestación de la fe católica Iniciará en las inmediaciones del peaje de Tapatapa hasta la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en la avenida Bermúdez Durante los 4 kilómetros del recorrido se meditarán las 15 estaciones de Viacrucis Es decir, el camino recorrido por Jesús de Nazaret en los momentos que acompañaron su pasión y muerte Además, aseveró Luis Martínez, rector del seminario, que los participantes tendrán la oportunidad de confesarse Y así prepararse mejor para la celebración de la Semana Santa Noticias Vaticano Y en las noticias de orden internacional, el Papa humanizar la educación impulsando la cultura del diálogo Humanizar la educación para afrontar un individualismo instructivo Impulsar la cultura del diálogo y sembrar esperanza con el aporte de la educación católica Es la exhortación del Papa Francisco a los casi 80 participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica A quienes recibió una audiencia el segundo jueves de febrero al final de los trabajos Durante los cuales abordaron diversos argumentos a fin de hacer un balance de la marcha de este discaterio Que comprende los institutos de estudio y para trazar las orientaciones de los compromisos futuros Después de recordar que en su exhortación apostólica Evangelu Gaudin Ha escrito que las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar el empeño evangelizador Y que las escuelas católicas constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura Incluso en los países y ciudades donde una situación adversa estimule usar la creatividad para encontrar los caminos adecuados El Santo Padre compartió con todos ellos algunas expectativas Por último Francisco les recordó que las escuelas y las universidades contribuyen grandemente a la misión de la Iglesia Cuando están al servicio del crecimiento en la humanidad, en el diálogo y en la esperanza Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad